Cuando pensamos en Jerusalén, se nos viene a la mente el lugar más importante para el mundo cristiano, donde Jesús fue crucificado y después de tres días resucitó. Pero a veces olvidamos que se trata también de la ciudad sagrada del pueblo al que precisamente Jesús pertenecía, el pueblo judío. Hoy, los judíos representan el 60% del millón de habitantes que puebla la proclamada capital del Estado de Israel. La historia de esta milenaria ciudad está íntimamente ligada a la del pueblo hebreo desde su fundación, hace ya 5.000 años, en tiempos del rey David. Invadida, saqueada y conquistada por múltiples pueblos e imperios, cada uno construyendo encima del anterior. Por eso, debajo de cada casa y edificio, de seguro existe algo mucho más antiguo. O sea que Jerusalén ha sido construida una encima de otra por 3.000 años. ¿Y cuál es la primera? Este es de los cruzados, estos 800 años tiene. Y aquí tenemos este, la columna sobre la otra, el vicentino. Y debajo de los vicentinos tenemos de árabes. Y de árabes tenemos después Roma. Y después de Roma el primer templo. Y después Salomón. Y de aquí el presupuesto. La inmensa pared de bloques de piedra caliza es lo que queda del antiguo templo de Jerusalén, después de ser destruido por el imperio romano. Los judíos lo consideran el lugar más cercano a lo divino, una especie de conexión directa con Dios. Y con oraciones y la lectura del Torá, los judíos recuerdan y se comunican directamente con Dios, aquí en el Muro de los Lamentos, el lugar más sagrado para el judaísmo. Y es precisamente esta pared el principal vestigio del mismo templo, donde hace más de 2000 años ingresó un joven rabino, quien indignado al ver el lugar sagrado convertido en un mercado, donde se vendían animales y se cambiaba dinero, expulsó a los mercaderes diciendo, Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Para el judaísmo, Jesús no es el hijo de Dios ni el Mesías, nos explicó nuestro guía David, un judío moderado que sabe que esta ciudad está llena de fanáticos religiosos, judíos, musulmanes y cristianos. Pero para vivir en Jerusalén, hay que saber convivir con todos ellos. Si bien la ciudad está dividida en barrios según el origen de sus habitantes, por sus calles transita cualquiera, indistintamente de su raza o religión. Las banderas israelitas indican el fin del barrio judío. Atrás de ellas, una mezquita señala el inicio del barrio musulmán, que es donde para muchos se puede encontrar la mejor comida, en este caso, frescas aceitunas recién cosechadas en Palestina, que para David son las mejores de toda la región. La ciudad antigua de Jerusalén tiene ocho puertas. La más imponente de todas es la de Damasco. Conocida así porque apunta directamente a la capital de Siria. Es la entrada directa al bullicioso barrio musulmán. Hay cuatro sectores de la ciudad amurallada. Sector árabe, musulmán, porque hay árabes cristianos, no olvídense, hay muchos que se confunden. Árabes origen, entonces árabes musulmanes. Hay sector cristiano, sector judío y sector armenio. Y ahora estamos en el árabe. En el árabe, exacto, y musulmán. Según la tradición musulmana o islámica, Jerusalén es sagrada ya que fue aquí donde el profeta Mahoma ascendió a los cielos para estar junto a Alá. Cerca de 280.000 musulmanes habitan la ciudad. Y las mezquitas de Al-Aqsa y el domo dorado del templo de Al-Sakrá son sus santuarios más importantes. Cuando no están en la mezquita, la sinagoga o la iglesia, los habitantes de Jerusalén, así como los tres millones y medio de turistas que llegan anualmente, pueden disfrutar de los siempre presentes y extraordinarios bocaditos callejeros. Empanadas, dulces y dátiles del desierto, que se venden junto a especias provenientes de todo Medio Oriente. La diversidad de creencias y culturas se refleja también en los sabores de Jerusalén. Como los exquisitos baklavas, rellenos de pistacho y bañados en miel de azares, o estas deliciosas masitas bañadas en miel de abejo. Y donde se enjuició a Jesús, inicia la vía dolorosa. Esta es la piedra donde se apoyó Jesús en la quinta estación de la vía dolorosa. Por eso la piedra que tenemos aquí, que están tocando, es la piedra que cuando se caía, se caía sobre ella. Y por eso al tocar la piedra, como la gente toma parte, toma parte en cargar a Él o cargar la cruz de Jerusalén. Y aquí comienza también la subida, la salida de la ciudad. Y habría estado subiendo este camino. La misma calle donde hace más de dos mil años, Jesús de Nazaret, después de ser condenado por Poncio Pilatos, cargó la pesada cruz con una corona de espinas sobre su cabeza. ¡No, mi hijo! No tengas miedo, todo es posible, con Dios. ¡No se acerques! Burlado, escupido y golpeado, el rey de los judíos pasó la peor de las humillaciones en camino hacia la crucifixión. Hoy, millones de peregrinos recorren los estrechos caminos de la Vía Dolorosa, repletos de vendedores de recuerdos y estampas. Esto no es un museo, es una ciudad que vive y se renueva con los defectos y virtudes de los hombres, pero cuyas paredes recuerdan silenciosas aquel martirio al Hijo del Hombre, y cuando en la sexta estación, la piadosa Verónica limpió el rostro ensangrentado de Jesús en su camino al Calvario. Aquí estamos en la séptima estación, donde Jesús se cae por segunda vez, y parece que ya salían de la ciudad antigua de aquel tiempo. No existe en el mundo un lugar con mayor número de templos de tantas y variadas creencias, como en Jerusalén. Todos tienen su espacio, su forma distinta de venerar a su Dios. Pero en estas callejuelas, que se transforman de mercado en santuario, en un abrir y cerrar de ojos, todos los cristianos tienen un destino, seguir los pasos del Mesías. Hasta aquí se llegan con la cruz, cuando cargan la novena estación, porque en el santo sepulcro tiene cinco iglesias. Aquí tenemos la calavera con la décima, décima primera y décima segunda. Parecía un pasadizo más, pero esta es la modesta entrada a un espacio de inigualable importancia para la humanidad. La tumba de Jesús. El centro mismo de la cristiandad. El santo sepulcro, en un momento.